Si no te me dicen que tengo todas las drogas Pa' que no se peguen los ojas, pa' que no se peguen los ojas Tampoco te hablo de puta, me dijo que tengo todas Porque sé que lo voy a tres horas Si no te me dicen que tengo todas las drogas Pa' que no se peguen los ojas, pa' que no se peguen los ojas Tampoco te hablo de puta, me dijo que tengo todas Porque sé que lo voy a tres horas Pa' que no se peguen los ojas Pa' yo vengo de abajo con cero acomodo Sin joder a nadie ganando a mi modo Te juro que el día que tenga de todo Voy a jugarme la de Cayetano porque me hice solo Los detoneos como estos loros Que van presumiendo relojes de oro Y que cuando le preguntan qué hora es No saben cuál es y la prende el foro Por más que los pistas te escuche al mono Ninguno de esos negros llega al toro Diez años jugados al micrófono Acá no hay jugada que sepa que yo no Somos esos muchachos que cartelean y que andan borrachos En este mundo está todo bastante podido Pa' seguir arruinando guachos Mi vieja quiso que no se me cancho Así vivo el macho en los ranchos No le digo puta a la mina Esa mierda no me hace más ni menos macho Basta de tanto cartel Si nos vemos a la cara y sabemos cómo es Cómo es, cómo es Si no te me dicen que tengo toda la droga Pa' que no se peguen los ojas Pa' que no se peguen los ojas Tampoco te hablo de puta Y digo que tengo toda Porque se me lo ve tres horas Y el que se pasa de pichocora Veniendo fuego la pista de nuevo DJ Alex DJ Alex DJ Alex